Noticieros, Rancherita del Aire. El sábado por la madrugada, un sujeto de nombre Hugo N, de 45 años, en estado de ebriedad, provocó un accidente sobre el Boulevard República, frente a un centro comercial en el residencial El Lago. No respetó la luz del semáforo, impactó un auto Nissan Versa de color negro, que era conducido por Lucy González Hernández, de 26 años, y quien era acompañada por José Alejandro Guerrero Narváez, de 24 años, quienes resultaron lesionados al quedar prensados dentro de la unidad. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espinoza Guía, informó que le fue consignado dicho percance vial, por lo que el conductor aún continúa detenido por el delito de lesiones y daños. Sin embargo, puede obtener un beneficio, según lo contempla el Código Penal, de llegar a un acuerdo con los afectados de reparar los daños, además de hacerse cargo de los gastos médicos de las lesiones, y así poder quedar libre. Hay persona detenida, está en términos de integración de carpeta de gente, por resolverse la situación jurídica, está por daños y lesiones, entonces habrá resolverse la situación jurídica en estos cursos de estudio. ¿Los lesionados cómo se encuentran? Pues son lesiones leves, entonces se están recuperando de las mismas. ¿Se podría llegar a un acuerdo? ¿Tiene beneficios? Bueno, aquí procede lo que es un procedimiento de mediación, ¿verdad? No hay que saltarnos en un acuerdo de repartor, llegan a concretarlo y se solicitaría la causa. ¿En el lugar también se denunciaron daños al municipio? Lo que tengo ahorita son daños, lesiones entre vehículos, ¿verdad? Propiedad particular, pero la síndico que se haya acercado, haya tomado conocimiento de una movilidad. ¿Se manejaba en estado de ebriedad en la persona? Está por determinar si la situación no está en debido, ¿verdad? Sobre eso, pues en caso de que no se llegue al acuerdo de repartor, se puede ir a decir.